¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Estás grabando? Solo, Jomo. Ok, voy. No escucho nada. No, lo corté. ¿No escucho nada? No, no necesitas el teléfono. Ok, ok. Estamos grabando. Ok. Vienen los tiempos alegres Para disfrutarlo, linda Navidad Pidiendo paz y armonía Y que el mundo viva Contarán mi vida Navidad Navidad Aguarachas, creen esos parranderos Salteras más bellas Vamos a celebrar Suena lo bonito Lindo, tamborito Porque rico y salamero Aquí llegó la parranda Repartiendo salsa Para el mundo entero Vienen los tiempos alegres Para disfrutarlo, linda Navidad Pidiendo paz y armonía Y que el mundo Y que el mundo viva Con tranquilidad Navidad 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 Aguarachas, creen esos parranderos Salteras más bellas Vamos a celebrar Suena lo bonito Suena lo bonito Lindo, tamborito Porque rico y salamero Aquí llegó la parranda Repartiendo salsa Para el mundo entero Para el mundo entero Música Música Atraque en huella Una vaca enamorada Para el mundo entero Ahora para el mundo entero Para el mundo entero En Navidad Hoy le traemos Para el mundo entero Te regalo un viaje inaldito Para el mundo entero A mi lindo Puerto Rico Para el mundo entero Y también para el mundo entero Para el mundo entero Ay, salúdalos ahora yo quiero Para el mundo entero Ay, que viva Navidad Para el mundo entero Y alegre la gente está Para el mundo entero Oígame en el mundo entero Para el mundo entero Todo es paz y alegría Música 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 ¡Suscríbete al canal!